Pues bueno amigos vamos a iniciar con esta aventura, ahorita estamos saliendo de la capital de Oaxaca, Oaxaca de Juárez, vamos con dirección a Hierbelagua, aproximadamente en el mapa dice que es 1 hora 16 minutos yendo por la libre, hay dos caminos, la de cuota y la libre, nosotros vamos a tomar la libre, y pues en esta ocasión voy aquí acompañado de unos brothers que van allá adelante, ellos son Carlos, el de la XR, el otro compita de Guasa que no recuerdo como se llama, el de la NS200, la rojita y Guasa que van la NS200, y pues ahorita vamos al parecer doblar aquí para pasar por arriba del puente, así que esta va a ser una gran aventura amigos, vámonos. Pues bueno amigos ya vamos avanzando, ahorita ya vamos en este pueblo que se llama Tlacolula de Matamoros, ya a partir de aquí faltan 36 kilómetros para llegar a Hierbelagua, y pues seguimos la aventura, hasta ahorita todo bien, nada más que hace un poco de frío, la verdad pues las manos ya las siento un poco entumidas, pero pues vamos, continuamos la aventura. Amigos hemos llegado a este lugar que se llama San Pablo Villa de Metla, que es un pueblo mágico aquí de Oaxaca, lo vamos a recorrer, no voy a visitarlo como tal, pero les voy a mostrar algunas partecitas de este pueblo, y pues ya nos queda 18 kilómetros para llegar a Hierbelagua, bienvenidos a Villa de Mitla. Pues bueno amigos ya pasamos a desayunar, yo desayuné 3 memelas y un chocolate, este tuvo un costo de 80 pesos, pues 20 pesos de cada memela y 20 pesos del chocolate, este la verdad estuvo muy rico, y ahorita ya vamos a salir de este pueblo para agarrar la carretera que va hacia Hierbelagua, hay dos carreteras, una de cuota y una libre, la de cuota creo que tiene un costo de 96 pesos, pero nosotros vamos a tomar la libre, no sé qué tan fea esté la libre, pero ahorita lo vamos a investigar, para ver qué rollo, y pues bueno banda, vamos a continuar con la aventura. Hemos llegado al pueblo de Chaga, ahorita estamos pasando un pueblo que se llama Chaga, o Chaga, no sé cómo se pronuncia, y ahí van a encontrar letreritos que te van guiando hacia Hierbelagua, ahorita pues allá en la esquina hay otro letrero que dice que jalemos hacia la derecha, y así vamos a encontrar letreritos que te van guiando por si el mapa o por si no sabes cómo llegar, está todo marcado aquí con esos letreritos, por ejemplo este que vamos a pasar ahorita, miren ahí pues dice Hierbelagua y la flecha hacia allá, este es el delibre y aquí pues se tiene que pasar por terracería. Wow amigos, miren qué hermoso lugar, miren toda esta vista que tenemos aquí, allá se miran dos pueblos que es Mitla y Chaga o Chaga, no sé cómo se llama, aquí va la mamalona, allá van mis amigos, me detuve porque miren esta hermosa vista, está increíble, y ahorita voy a tomar unas fotos, creo que sí estoy grabando, sí, voy a tomar unas fotos porque se mira bien padre. Todas estas fotos y todo lo que grabe así en el celular, son lo que subo a Facebook y a TikTok y a Instagram, hay para que me sigan bandita. En todas las redes aparezco como GeoTravelMx. Wow amigos, miren esta parte que voy pasando, qué hermoso se mira este paisaje lleno de montañas, dame un poco de miedo de voltear porque se va al barranco si caigo. Está lleno de montañas, un paisaje súper, súper abierto, banda. Miren qué chulada de lugar, ahorita voy a tomar una foto aquí. Pues bueno banda, nos paramos aquí para tomarnos unas fotos, aquí paró el compita, también WhatsApp está grabando ahí unas tomas. Y pues miren qué chulada de lugar, banda. Un paisaje súper, súper abierto, lleno de montañas, interminable hasta allá, banda. Toda la cámara no creo que lo enfoque, pero está interminable, banda. Ahora pues ya estamos bajando y en este lugar pues ya hay que tener más cuidado porque es pura bajada, quizás en la cámara pues no lo note mucho porque como que no se ven muy bien las bajadas así como esta, que son peligrosas porque hay demasiada terracería. Demasiada terracería. Digo, demasiada grava suelta y son curvas así bien cerradas, así como esta que vamos a pasar ahorita. Es una curva cerradísima. Y luego empieza otra y así. Y hay que ir con mucho cuidado, tratando de no usar demasiado el freno porque puede resbalar la llanta. y tratando de frenar más con el motor. Aunque se force un poco así como ahorita que va un poquito forzado, pero es mejor a que utilicemos de golpe el freno y nos caigamos. Y pues ahorita ya vamos bajando. Está muy chida esta carretera, pero hay que tener un poco de experiencia para saber manejar en este tipo de terreno, en bajada y con curva. Así que, pues ahorita yo creo que allá en la otra curvita voy a esperar unos amigos porque se quedaron hasta allá atrás. Ya que, pues ahí venía un carro y no los dejaba pasar. Así que yo voy a parar por aquí para esperar a estas compitas. Hemos llegado al pueblo donde se encuentra hierve el agua. No me carga el mapa, no sé cómo se llame este pueblo, pero pues ya llegamos. Miren, el pueblo está bonito, está pequeño. Ya una vez llegando al pueblo, ya podemos encontrar nuevamente pavimento. Y pues vamos a ver en dónde nos podemos meter para entrar a hierve el agua. Allá adelante de nosotros va un carro que es turístico, me imagino que viene a este lugar, así que lo vamos a tomar como guía. Ya llegamos aquí, me parece que hay un parador turístico. ¿Son 50? Al parecer son 50 pesos de la entrada. Gracias. Miren, por 50 pesos me dieron este ticket. Vamos a ver cómo se entra. Y toda la información que pueda recabar. Aquí está la bandita. Pues bueno amigos, ya nos cobraron 50 pesos. no sé aún cómo va a estar el show. Si nos guían, si tenemos que ir por nosotros mismos. O qué rollo. Pero pues este lugar está amplio, aquí pueden estacionarse. no sé si hay forma de seguir avanzando más. Pero ahorita lo investigo y les digo. Aquí en la pura entrada pues podemos encontrar venta de todo esto. de cocos, de cocos, sombreros, frutas, hay venta de recuerdos. Aquí me parece que venden bebidas. y pues hay de todo amigos. Allá hay salvavidas, trajes típicos de la región, comida, y pues hay de todo. Así que por comida o por cosas no van a sufrir aquí. Miren amigos, hasta micheladas y chelitas podemos encontrar aquí. Mezcal. Y pues más cosas. Vamos a pues agarrar este sendero para que vayamos a donde está Hierve el Agua. Pues bueno amigos, ya llegamos a esta parte. Miren, se miran como varias pozas o albercas naturales. Ahí hay otras. Y se ve que pues sí se puede meter a nadar. Hay personas nadando. No sé si esté fría o caliente. Ahorita lo vamos a averiguar. El color del agua pues es color verde, como un verde jade. Y pues vamos a seguir viendo. Y hasta allá, hasta allá no sé si en la cámara se ve, está la parte que se mira petrificada. Ahorita vamos a ir para allá y les voy a seguir mostrando toda esta parte de Hierve el Agua. Como pueden observar el lugar es muy seco. Pero la verdad es que no hace mucho calor. Está templadito el clima. Está rico. Hay viento. Y pues aquí podemos encontrar baños, regaderas. Y según el costo es de 5 pesos. Vamos a seguir el sendero que es este hacia el que nos lleva a esa zona. Allá debe estar muy chido porque allá se mira el barranco. Ahorita les voy a seguir grabando. Ahorita mis primeras impresiones es que está muy bonito. Algo que no había visto nunca en todos los lados que he ido. Nunca había visto algo parecido. Está muy chido. y vamos para allá. Pues amigos ya voy bajando. Ya voy a checar ahorita la primer poza. Esta está muy grande. No sé qué tan honda este. Mira que sí está muy honda pero ahorita que se meta alguien lo vamos a ver. Miren. Está muy padre. Hay muchos turistas. Casi puras personas extranjeras. Miren ahí se metió esa chica y creo que sí está honda porque no se ha parado. Amigos que acabamos de encontrar aquí es donde sale el agua y ahí al parecer hay monedas porque creo que la banda pide deseos. Aquí el guasa va a pedir un deseo. ¿Qué vas a pedir? Si entró apenito es que la quería meter ahí una MT-09 o qué? Una Kawasaki que si la metes en el hoyito se cumple al 100%. Ahí hay un pequeño huequito. Tiene que ser un billete. Ah por eso hay monedas afuera porque no la tiene nada. A ver. Ahí el guasa va a meter va a intentar darle a ese huequito. miren. Mira tengo esto para sacarme la piche moto. Tengo cable por la pena. A ver dale. Aguanta que no estoy grabando chido. No. No está alguien tonto. Pues anda esta parte está chida. Ay güey ya me mojé. Ya me mojé. Esta parte es para pedir deseos. Vamos a ver qué tal el agua. Ah sí está fría. Pensé que estaba tibia. Pero voy a ver aquí. Y miren como que acá abajo de las piedras hay partes subterráneas donde pasa el agua. Porque aquí miren aquí sale. Y este se va todo aquí. Y este es el que nutre todo este gran esa gran poza. Vamos a ver si es fría o calientita. Bueno aquí está medio tibia pero sí está fría. Me lo imaginaba como caliente. Pero bueno miren. Y aquí en esta orilla podemos encontrar pues este mirador. Está muy muy chido. Hasta acá voy a llegar. Miren todo esto. Increíble. Ahí está lo que se mira petrificado lo que normalmente toman foto de este lugar. Ahorita la vamos a visitar. Pues bueno amigos ya recorrimos esta parte donde están las pozas. Se pueden tomar unas fotos. Se pueden nadar. Está esa parte donde pueden pedir deseos. Y ahora vamos a ir a donde están la esa petrificada y unas cascadas. Y aquí me encuentro con la bandita Carlos y su novia. Vamos a ir hasta allá. Por abajo. Hasta allá vamos a ir. Ahí está Guasa su carnalito su compa de Guasa ¿Qué rayo bro? El Guasa Tranza Tranza Guasa ¿Para dónde va Mora? Para la cascada pero la petrificada allá abajo hasta en el pie de ese hay una cascada y pues vamos a ir para allá caminando pero tenemos que subir de ese lado y pues se va a ver muy chido creo que también de ahí para acá se ve chido esto se ve chido esta parte pues vamos amigos miren esta parte que encontramos igual esta se mira muy chida pero aquí creo que está prohibido nadar bueno no sé ahí hay un letrero que dice prohibido pasar área protegida pero no sé si es porque está prohibido nadar pero no miro a nadie aquí esta parte pues es la que más me gustó ahí en las paredes se ve verde se ven colores como cafés y blancos se mira muy chido y desde aquí creo que estaría una foto muy chida ahí y pues vamos a seguir explorando a ver qué más encontramos amigos aquí está prohibido usar drones está muy chido porque está bien despejado pero no sé por qué está prohibido completamente despejado y ahora vamos a ir a las cascadas petrificadas hacia allá ya hemos llegado a esta parte donde desde aquí se mira muy chido la parte donde estábamos hace rato miren qué bonito se ve creo que a rato vamos a caminar por allá abajo creo no sé se mira muy chido y vamos a seguir para ir a la cascada petrificada sé que están muy altos ¿verdad? sí ¿cómo vas? voy a ir de boca ¿por qué? ¿por lo alto? sí yo tengo patas cortas ¿vas a aguantar o qué? sí ahorita de subida a ver cómo nos va es que no trajimos agua madre sí banda traigan agua nosotros no trajimos pensando que no iba a estar complicado buenas tardes buenas tardes pero sí se ve que va a estar complicado miren qué chido se ve aquí esa parte muy bonito amigos pues ya llegamos a esta casi lo grabo te fueras caído para que fuera quedado chido amigos ya llegamos a esta parte miren qué chulada qué bonito se ve todo lo petrificado se mira muy padre hay como colores verdes negros blancos la mayor parte es blanco y se mira muy chido ahí pues se puede pasar dice ahí que está demasiado resbaloso pero no dice que está prohibido así así que pues no 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 ah dice no entrar we ah no si dice no entrar pues no se puede pasar a partir de ahí porque pues sí está peligroso y pues se mira muy chingón igual ahorita voy a tomar unas fotos y voy a ir para facebook y para instagram pues bueno ya llegamos a esta parte ahora toca lo más difícil la subida y ya nos vamos a ir a las pozas a nadar amigos pues ya estamos subiendo pero la verdad estamos muy cansados nos venimos a arrinconar en esta sombra aquí está Ari y Carlos que tal ya no aguantamos está pesado verdad está pesado están muy altos los escalones y ese es el problema que los escalones están muy pesados y allá viene bueno allá se quedó Javi y el Guasa porque ya están muy cansados pues bueno amigos ya llegamos a otra parte aquí pues como está este letrero está prohibido acercarse mucho a la orilla está prohibido meterse a los ojos de agua y prohibido tirar piedras y cortar o maltratar animalitos y plantas de aquí aquí está esta parte ah se mira chido está tomando agua y pues aquí está el Guasa ¿qué tal te pareció este lugar chido estoy cansado ahorita ya pues nos vamos a meter a las albercas espero que esté chida y para que nos refresque aquí pues hay más personas y desde acá creo que hay como un mirador ahorita vamos a checar hay más turistas ahí están derramando amor y aquí pues miren esta es ahí el camino de la otra por abajo ah chido miren amigos qué bonito se ve aquí este mirador no hay que acercarse mucho porque si hay viento y pues una caída aquí es seguro tu visita San Pedro y miren qué bonito creo que para llegar por allá abajo según ese camino que se ve creo que es donde habíamos pasado hace rato pero no lo vimos sí porque allá hay unas escaleras y se camina todo la orilla todo aquel camino que se ve todo eso para llegar hasta allá pues nosotros ya no lo vamos a hacer porque no lo vimos no supimos cómo llegar pero si ustedes van quieren ir pues ya saben que de las cascadas petrificadas siguen el camino y se viene todo por acá y pues bueno miren desde aquí se mira muy bonito esta parte todo esta parte también demasiado extenso y pues vámonos a nadar de aquel lado y a tomar un poco de agua ya compramos un agua ya hacía falta aquí lo compramos miren hay varios negocios así que venden aguas que venden miches y más ahorita pues un agua a ver si posteriormente una miche pues bueno amigos ya estamos rehidratándonos yo compré un agua y una miche Javi que compraste we solamente un agua una agüita una agüita Carlos que compraste un suero un suero michelada y agua para quedar bien hidratada Waza que compraste una rusa una rusa y pues aquí estamos toda la bandita vamos a bajar ahorita a nadar pues ahorita vamos a ir a nadar pues bueno amigos ahorita ya nos vamos a meter a nadar y aquí nos pusimos un chur igual Waza ya está preparado está bien caliente está bien caliente el suelo el agua pues al parecer está fría miren que bonita ahorita me voy a tomar una foto ahí donde están los señores y pues ya vinieron más personas ahí va el Carlos cámara banda pues a nadar carnoles ahorita le voy a poner la carcasa para poder meter la cámara al agua pero ya no se va a escuchar mucho la voz pues bueno amigos ya nos vamos a meter no sé si se escuche porque ya tiene la carcasa el agua está fría el agua ya se metió un poco está fría ¿verdad? yo estoy esperando a que calen la probabilidad no hay nada no no pues ya estamos aquí adentro ¿ahí estás parado? aquí estoy parado mira aquí estoy parado todavía ahí va Carlos él no sabe nadar pero aquí aquí todavía está aquí donde estoy todavía del inicio todavía como puedo pararlo ahí está más hondo allá otra vez como que baja un poco pero vete acabe ahí va a caer no va a remojar la cara está como salada el agua aquí estamos sacando unas fotos estas fotos pues las voy a subir a facebook y a instagram ahí para que lo vayan a aguachar a esta parte pues ya no se puede acceder ya está esto ya que es un área protegida ya que creo que allá es donde igual hay otro ojo de agua más grande y pues esta parte está está preservada cuidada ya aquí ya se puede uno meter está muy muy padre muy bonito se mira mucho más limpia que la otra cascada de ahí abajo pues bueno amigos ya nos metimos a nadar un rato casi no pude grabar porque en realidad pues no se puede grabar mucho porque el agua está un poco verde y no se mira nada abajo pero ahorita ya nos metimos a nadar tengo como el cabello así bien expungado igual quedó así como muy tieso ahorita pues me va a dar un regaderazo y pues ya nos vamos a ir amigos pues ya nos vamos a retirar de este lugar estuvo muy bonito es algo nuevo para mí algo que pues no había visto antes y pues ya nos cambiamos y todo ahora sí fuga para Oaxaca nuevamente bueno en esta aventura me acompañaron estos compitas en Guasa Motoblog que te van a sacar mal pues estuvo chido este viaje güey estuvo alcanzado al principio que bajamos hasta pues lo que fue la cascada pero pues güey la mitad valió la pena cuando nos metimos a como alberca güey y pues que chido güey pues aquí nos acompañamos entre todos y pues nada canales suscríbanse a su canal del buen Geo Travel al mismo también si gustan si es Guasa Motoblog está como acá sí suscríbanse a su canal unos stickers bien bien así aparece pues en todas las plataformas ¿no bro? a ver y pues nada canales nos vemos al otro video y si gustan pues visitar mi canal pues ahí igual voy a subir video de esta aventura güey entonces pues adiós el compa Javi hola bueno yo les voy a hacer una recomendación si ustedes quieren venir aquí es de que vengan con una chamarra porque realmente se hace muchísimo frío y más que nada no vengan desayunados si no pueden vomitar es cierto aquí el compita vomitó en la subida porque si está muy difícil el compa Carlos qué rollo carnal sí que coman después de bajar al pie de la cascada porque ese camino está muy muy pesado y llévense agua porque nosotros no llevamos ni una botella de agua y terminamos cansadísimos la sufrimos la sufrimos bastante y de todo lo demás muy bien no sé qué y Ari quieren mango quieren mango ahí también traigan gorra hay gorra sí es cierto bueno banda espero que les haya gustado el video si es así no se olviden darle like y suscribirse y nos vemos hasta el próximo video no sé cuándo no sé dónde hasta luego bye bye bye